Hola a todos y bienvenidos a la lección número 3 de la unidad número 2 de este curso elemental de inglés. Muy bien, muy bien. En esta clase de hoy vamos a aprender los días de la semana, the days of the week, ¿vale? Son muy fáciles, vamos a empezar con el lunes y vamos a acabar en el domingo. Repitan conmigo. Saturday, Sunday, Sunday. Repitan conmigo. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Vale, ahora de a dos. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Muy bien, ahora de a tres. Monday, Tuesday, Wednesday. Thursday, Friday, Saturday. Y Sunday. Ahora, de a cuatro. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Friday, Saturday, Sunday. Muy bien. Ahora, repitan conmigo. Monday, lunes. Tuesday, martes. Wednesday, miércoles. Wednesday, 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 Thursday, Friday, Friday, Saturday, 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 Sunday. Muy bien. Ahora yo lo voy a decir en inglés y ustedes y ustedes lo van a decir en inglés y ustedes lo van a decir en inglés y ustedes lo van a decir en inglés y lo van a decir en inglés y lo van a decir en español para que ustedes puedan corregir. Y vamos a ello. Monday, lunes, Tuesday, martes. Wednesday, miércoles, Thursday, jueves, Friday, viernes, Saturday, sábado. Y aquí os veía. Sunday, domingo. Muy bien. Ahora, yo los voy a decir en español desordenados y ustedes lo van a decir en inglés. Vamos a ello. Y luego yo lo voy a decir en inglés para que ustedes puedan corregir. Miércoles, Wednesday, viernes, Friday, lunes, Monday, sábado, Saturday, domingo, Sunday, lunes, lunes, Monday, martes, jueves, Wednesday, terno, sábado, domingo, Sunday, lunes, Monday, Martes Tuesday Jueves Thursday Sábado Saturday Martes Tuesday Lunes Monday Martes Tuesday Miércoles Wednesday Jueves Thursday Viernes Friday Sábado Saturday Domingo Sunday Muy, muy bien. Bueno, queridos alumnos, esto les ha sido una frase, una lección cortita, pero espero que les haya servido, porque cuando les pregunten What day is it today, por ejemplo, what day is it today? ¿Qué día es hoy? Ustedes pueden decir, today is Monday. Y si hoy es jueves y os preguntan, what day is it today? Ustedes dirán, today is Thursday. ¿Vale? Y si os preguntan por mañana, qué día es mañana? What day is it tomorrow? Or what day? Si os preguntan por mañana, what day is tomorrow? Ustedes pueden decir, si hoy por ejemplo es lunes, pueden decir, Tomorrow is Tuesday. Bueno, mis queridos alumnos, esto ha sido la lección número tres, Days of the Week, y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.